Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol. Ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol. Rafa Gol. El momento, ayudar a uno. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentar el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Bueno, en radio, este debate de lunes a viernes, de 12 del día, 3 de la tarde, 12 del día, 3 de la tarde, 3 horas de pura candela, de pura polémica, de puro debate, que originamos a través de la voz del río grande, 9 días, por todo el ar, para el FM, 100.1 La Ray, 106.6 Sentimiento Estéreo, para YouTube, para Facebook Live, en vídeo en directo y nuestra online triple, W.Rafa Gol.com. Bueno, aquí estamos hoy, en un día muy especial, porque estamos dedicando este programa hoy a los 30 años de las caseritas, un sabor incomparable. Así que, hoy estaremos con el CED y con los invitados especiales de caseritas, para que ustedes, en esta noche, también llamen y se llenen los premios. Hoy tenemos una pregunta y es, para los que van a participar de los premios, de una vez le adelanto la pregunta, pero vamos a rifar los balones de Nacional y Medellín. Por favor, llamen a la línea celular, que ya les va a aparecer en pantalla y se inscribe para recibir los regalos. 312-845-1954, la línea telefónica, vamos a estar entregando las anchetas. Estas son las espectaculares anchetas de las caseritas, ahí está, las estaremos entregando entre las personas que nos llamen esta noche. Y también, a nombre de Motopulsar, la moto preferida de los colombianos, estaremos entregando estos espectaculares cascos de moto. Esto es un casco, los que lo quieran ganar, tienen que llamar, pregunta, 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 es muy fácil. Diga a un técnico, nombre a un técnico que haya dirigido a Nacional y a Medellín. Está fácil, ¿no? A propósito del clásico. Un técnico que haya dirigido a Nacional y Deportivo Independiente Medellín. Bueno, el clásico nuestro, anoche terminó 1-0, ganó Medellín a lo Atlético Nacional. Sí, señor, 1-0 ganó el Medellín a lo Atlético Nacional. Río Negro, Águilas juega mañana frente al Envigado. Ese partido quedó para mañana, así que si gana mañana Águilas estará arriba nuevamente en la punta, volverá a atravesar la punta. Por ahora el Medellín está de puntero, pero mañana puede cambiar la tabla. Así que Águilas Doradas jugará el día de mañana. Bueno, muy bien, y nosotros nos vamos a presentar el debate entre las personas, repito, que llamen, muéstrenme la línea nuevamente para que llamen, participen de los premios que tenemos hoy. 3, 2, 8, 45, 19, 54, la línea telefónica con la que llaman y participan. Se pueden ganar los cascos, se pueden ganar las anchetas, se pueden ganar los balones de Nacional y Medellín. Tenemos muchos premios para entregarles a todos ustedes. Hoy estamos celebrando los 30 años, oye, son 30 años de las caseritas que tienen un sabor incomparable y que tienen unos productos espectaculares. Y ya les vamos a hablar de todos estos productos y les vamos a mostrar todos estos productos y les vamos a contar cómo es la historia de las caseritas, dónde nació, cómo nació. Pero eso será en algunos momentos. Porque quiero invitarlos, o mejor les presento el debate ya mismo, a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad, excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, es un hotel cinco estrellas, amabilidad, excelencia, confort para sus eventos, para sus uniones sociales. Los esperamos en el Dan Carton, Medellín. Con la leche colanta hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas, o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano es bueno. Pero, ¿cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta. Y estamos con Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Para el día del amor y la amistad, sorprenda a su pareja. Con un regalo de Ciervo Marroquinerías, billeteras, correas para hombre, para dama. Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Y con la parrilla cambalache, la auténtica parrilla argentina. Los mejores cortes internacionales, viernes y sábado, show de tango. Reservas, escríbanos a este WhatsApp, 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina, empatio bonito el poblado. Bueno, proseguimos en el superdebate. Jugó Colombia, la selección Colombia. Esta semana jugó su partido frente a Venezuela. Lo derrotó, mire, uno por cero. Uno por cero ganó la selección Colombia a Venezuela. Con gol de Rafael Santos Borré. Ahora, bueno, Colombia, pues, uno cero. Ahí está metido, todos ganaron. Ganó Brasil, ganó Uruguay, ganó Argentina y Colombia. Así está la tabla. Los cuatro primeros, así debería ser siempre, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. Pero ya a nosotros nos pasa por encima... Ecuador. Ecuador, Chile, Paraguay. Cómo hemos decaído, ¿no? Entonces necesitamos que este señor, Lorenzo, que nos trajeron a dirigir la selección colombiana, pues, haga un reto. Se ponga el reto de ser campeón de la Copa... De la Copa Sudamericana, no, sino de... Copa América. De la Copa América. Porque, lamentablemente, hoy cualquiera ya clasifica siete equipos van a un mundial de acá. Entonces, si usted no clasifica entre los siete, apague y vámonos. Entonces, el reto para Lorenzo es ganarse la Copa América. Pero el martes, pasado mañana, enfrentamos a Chile, vea. A Chile. ¿A qué hora, señor? Siete y treinta. Siete y treinta de la noche de Colombia, ¿no? Sí. Bueno, ahí está Colombia, frente a Chile. Estaremos pendientes de esta transmisión. Y vamos a ir a la polémica, al debate. Porque Colombia, pues, a mí realmente no es que me ha gustado mucho. A uno le gustó, a otro no. Y anoche el clásico, anoche el clásico. Medellín ha superado al Atlético Nacional. Y, pues, yo sé que Luciano viene con el corazón apachurrado. Porque a mí no le gusta perder. No le gusta perder ni jugando parqués. Ni jugando con tierra. Si es Luciano González, el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad. Y no se le arruga, ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. A ver, Luciano, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Claro que no me gusta perder. Pero que está apachurrado por perder un clásico. Estaba chantado anoche. No, yo anoche no estaba chantado. Por perder un clásico más. Sí, señor. A ver, hombre, pues, yo no le voy a quitar la dicha porque yo voy a escuchar el lugar común. Esta dicha no me la quita nadie. Yo no le voy a quitar la dicha a nadie. Además, hay gente que goza cuando va a elevar una cometa. Hay gente que goza cuando se masca un chicle. Hay gente que goza con cualquier cosa. Pues, yo que tengo todos los éxitos del mundo con Atlético Nacional, pues, perder un clásico no es el desastre. Y simple y llanamente lo que pasó ayer es que Medellín le descontó un clásiquito a Nacional. Le llevábamos anoche 51 clásicos de diferencia. Hoy le llevamos 50. Porque es que la crónica deportiva de Medellín es muy charra. Se está jugando. Oiga, les quiero informar que se está jugando el clásico 329. El clásico... Hasta ahí. Hasta ahí. Pero no han dicho que de esos 329 clásicos, Nacional ha ganado 133. ¿Eso lo dijimos anoche? No, no lo dijeron anoche. En la previa. Qué pena me da, pero ni en la previa, ni en la posprevia, ni en el medio lo dijeron. Y el equipo rojo ha ganado, con el anoche, 93. ¿Cuánto da eso en diferencia? 50 clásicos. Bueno, obviamente que 50 clásicos no lo van a descontar por los siglos de los ciclos. Eso es así de simple. Porque el próximo clásico no lo van a ganar. Ahora, ese clásico de ayer, pues, un partido, el campeonato. Y tiene similitud con el de Colombia-Venezuela. Venezuela salió a empatarle a Colombia y perdió. Nacional salió a empatarle a Medellín y perdió. Y esa es la parte que a mí me enchicha. A defenderse de Medellín. ¿De qué se estaba defendiendo ayer el profesor Amaral? Pero él dijo lo contrario. ¿De qué se estaba defendiendo? ¿De qué se estaba resguardando? ¿De qué se estaba escondiendo? Yo no entiendo eso. Esa es la parte del clásico que me deja la enchichada, ¿no? Pero haberlo perdido, pues, no me tiene, pues, de cadre tampoco. Pero sí hago la pregunta. ¿De qué se defendía anoche Atlético Nacional? ¿Miedo de quién y de qué? ¿Miedo de quién y de qué? ¿Por qué Brian Palacio, que es delantero, estaba ayer marcando el lateral de Medellín? Porque su técnico no atacó. Entonces, esa es la parte que a mí no me gusta de lo que pasó anoche. Pero estoy hablando mucho y como aquí hubo una bubucela al lado que me va a enloquecer, que siga sonando la bubucela porque le toca el escuadrón rojo, ahora con un nuevo integrante que se sumó al mismo. Bueno, proseguimos en el superdebate. Usted, si no estoy mal, bajó anoche al camerino y le preguntó a su técnico por qué no ha salido a atacar, por qué se defendía y él dijo que no, que ha salido a atacar. Le doy la bienvenida en la mesa de la polémica a Gustavo Osorio Salado. Salazar, el ganador anoche de Clásicos, don Gustavo, bienvenido. Hola, don Rafa Gol. Le doy gracias a Dios por todo. A mí no me interesa en este momento cuántos Clásicos hemos ganado, cuántos hemos perdido. Es la dicha de ayer de pasar por encima de Nacional, de hacerlo ver mal. Y entre otras cosas, Nacional jugó con miedo ayer. Lo digo yo porque no lo va a decir el señor, que el señor se dedicó ahí a dar vueltas y vueltas. Nacional jugó con miedo ayer. Eso es lo que a mí me interesa, saber qué pasó en el partido, que Medellín fue superior a Nacional, lo superó todo el tiempo. Posición de pelota 62-38, posesión de pelota 62-38. Mire, lo que decía Sócrates, el perdedor en un debate acude a otras cosas que no tienen importancia. Ese es el perdedor, que acude a la calumnia, a cosas que no tienen razón de ser, locuras. Entonces, yo me voy a centrar en lo que vi. Muy buen partido el que jugó Independiente de Medellín. Medellín superó a Nacional en todo. Posesión de pelota 62-38. Remates a la portería también. Posicionamiento en campo contrario. Recuperación rápida de la pelota. En todo lo superó Medellín a Nacional. En juego, en fútbol, en todo lo que quiera, lo superó Medellín a Nacional. Entonces, ¿de qué me va a hablar ahora? ¿Me va a hablar de qué? ¿Me va a hablar de historia? ¿Me va a hablar de que ganaron no sé cuantos clásicos? No, el clásico de ayer es el que quiero yo que me diga a ver qué hizo Nacional. Medellín minimizó a Nacional. Medellín le cerró todas las vías a Nacional. Y lo que tiene Nacional, lo único que tiene Nacional bueno hoy por hoy, que en las transiciones rápidas no se vieron. Porque Medellín no lo dejó así de sencillo. Entonces, ¿qué más me va a decir? Medellín todo lo hizo bien. Y quiero felicitar no solamente a todos los jugadores que estuvieron en la cancha, porque todos lo hicieron bien, sino también a Alfredo Arias. Alfredo Arias, que ganó clásicos con Peñarol. Alfredo Arias, que ganó clásicos con el Deportivo Cali. Con el Deportivo Cali, demostró. Esos son los técnicos de categoría que saben plantear los partidos. Que saben plantear los clásicos. Que saben ganarlos. Por eso un aplauso para Alfredito de la Fe Arias, porque ayer nosotros fuimos superiores a Atlético Nacional. Un solo equipo en la cancha. Me va a hablar, dice que tiene un clásico más, un clásico menos. No me importa hoy. La felicidad hoy no me la quita nadie. La felicidad que tengo hoy no me la quita absolutamente nadie. Nadie, nadie. Te tengo miedo. Bueno, ok. Oye nada del miedo. A ver, estamos con... A ver, los conceptos... Ya, calmate. ¿Qué tal es este hombre? ¿Qué así son cuando ganan un partidito? Cuando les pego una pelota en el palo son así. ¡Es que ganamos! Si ayer nos pegó una pelota en el palo, pero fue gol. Esa pelota que nos pegó en el palo fue gol. Fue gol. Fue gol. Y con ese gol ganamos el clásico. Ganamos el clásico. Así ganamos el clásico. Inca del Medellín. Celebren. Porque les ganamos muy bien el clásico. Así quería yo ganar el clásico. Con autoridad, pasando por encima del rival. Así queríamos ganar el clásico. No hay de arepas, no hay de arepas como han ganado otros. No. Así con autoridad, carajo. Con autoridad, carajo. Le doy la palabra al cirujano del comentario. Jesús Uribe. Hola. Repítelo, Jesús. Sí, Jesús Uribe. Don Guillermo Inestrosa. Jesús Uribe. Mucho, mucho Jesús Uribe. Don Guillermo Inestrosa. Repítelo. Ojalá fuera Guillermo Inestrosa. Sí, señor. Don Guillermo. Ojalá fuera Guillermo Inestrosa. Ojalá fuera Guillermo Inestrosa. Repítelo. Don Guillermo Inestrosa ya hace 40 años. Jesús Uribe. Sí, señor. Guillermo Inestrosa. A ver, Titerito. Oígame. Repítelo. Está feliz porque ganó el clásico. Repítelo, Titerito. Repítelo. Muy feliz por el fútbol que se dio. Feliz porque ganó el clásico. Muy feliz por el fútbol que desarrolló. Ay, mejor. Una cosita. No, pues toca a Charly o a Charly o a Charly. Una cosita. Tranquilo. Se debe irse. Él quiere irse porque no tiene nada que decir hoy. Que quede el escuadrón. Es tranquilo. Esa es la excusa para usted. Que quede el escuadrón aquí. Lo indisciplinado que termina. Déle veloz. Una cosita antes de la selección colombiana. Según inteligencia artificial, vamos a quedar de terceros en la clasificación. Después de Brasilia, Argentina, Colombia. Si es como la del programa ese. O sea, que usted ya no es la inteligencia artificial. Pero Colombia me gustó a mí. Bueno, en fin. Medellín, líder del campeonato. ¿Quién? Líder del campeonato. Sí, hombre. Hasta hoy. Mañana juega el campeonato. Líder del campeonato. El representante de la luna. Deja los nervios. Deja hablar. Deja los nervios. Deja hablar. Deja los nervios. Deja los nervios. Deja los nervios. Deja hablar. Jesús Uribe repitiendo. Deja hablar. Deja hablar. A mí me da mucha pena con Luciano. Pero no deja hablar. No, no, no. No, no, no. Justo ya. Respeta la palabra. No, no, no. Repite. Luciano, si usted quiere ir, lo mando para la casa. ¿Cuál fue el miedo que tuvo Atlético Nacional? Que se está enfrentando a una nómina muy buena que ahora montó independiente de Medellín. Don Raúl le está montando un señor equipo al Medellín. De pronto faltará otro centro delantero. Pero realmente, por ejemplo, Román no salió. Román dirá, hombre, es que me toca con C3. Y C3 está dulce. Es el goleador del campeonato. Va a poner yo a salir para que me robe la espalda. Yo creo que es el guardar un poquito el decoro para evitar hacer el ridículo y entonces se inhiben para salir. Eso pasó con muchos jugadores de Atlético Nacional, pero muy buena la presión del Medellín para anular. ¿Entonces no lo respetaron? Para anular. Para anular. Para anular. ¿Qué hable, Jessi Uribe? Uy, hermano. Oiga, ¿cómo le parece un equipo tan grande, señor, compañero? Para no hacer el ridículo, se defendió. Respetan mucho a Nacional Meloza. Lo respetan mucho. Pero vamos a hablar. Termine, cirujano. Estamos hablando entonces que lo respetó porque sabe que el frente tiene un señor equipo y una gran formación. No lo hicieron. Los perdedores no tienen nada que decir hoy, los perdedores no tienen nada que decir hoy acá. Y usted tiene que ser ejemplo para los jugadores del Medellín. Que usted los critica cuando se hace expulsar. Pero ¿qué le puedo decir si hicieron un partido perfecto, hombre? No, usted respete la palabra de los demás. Punto. No sea grosero. Usted no le ha dado la palabra a nadie. Porque por eso se puede ir usted del programa. Por grosero. Dele. Muy buenas noches. Saludos para usted. Y se uniré. Repítelo. Y usted por mamá se va a ir también. El tema del clásico. Pues clásicos serán clásicos y siempre son partidos aparte para los dos equipos. Se sabe que Nacional no está muy fuerte en su juego. Pero es un equipo que adquiere una característica que le han impuesto desde la época de autoría. Ahora la está siguiendo el técnico Amaral. De ser un equipo defensivo con explosión en ataque. Con jugadores rápidos. Con individualidades como el caso de Deosa. El caso de Moreno. El caso de Brian Palacio que ayer estaba en el clásico y era un jugador de sorpresa. Y así sucesivamente. Pero se sabía que el Medellín en el juego sí estaba mejor que el Atlético Nacional. Eso es indudable. Y en eso marcó la diferencia. Pero Medellín, por más que tuvo la pelota, no lograba definirse en el arco de Nacional. Y la tuvo muy clara Nacional. Ojo, no se pueden obviar las opciones de gol que tuvo Atlético Nacional. El remate de Dolan Pabón que sacó Chunga. El remate de Román que también sacó Chunga. El gol que se come Duque mano a mano con Chunga. O sea que tampoco se puede negar de que Nacional no hizo por el partido. Nacional hizo por el partido. Desafortunadamente, en el error que siempre ha acompañado a Nacional, la pelota aérea, el talón de Aquiles, por ahí llegó Medellín y les consiguió el triunfo. Don Rafa. Bueno, correcto. Saludo de la mesa de la polémica del debate. Adonel Quintlavo. Hola, don Rafa Gol. Saludo cordial para usted, compañeros, internautas, televidentes. Por fin llegó la cordura y el sentido común, si nada, de apasionamientos. Contándole a la gente lo que se vio el fin de semana con selección colombiana de fútbol y con el equipo deportivo independiente de Medellín y Atlético Nacional. Primer punto, señoras y señores. Muy egoísta me parece. El que diga que Colombia no le da ni frío ni calor con el buen segundo tiempo que se tuvo ante Venezuela. Es más, de los últimos partidos me parece ha sido el mejor tiempo de Colombia independiente de lo liviano que haya sido la selección de Venezuela. Y me parece que hay recambio, hay buenos jugadores y se tiene esperanza con este equipo colombiano. Porque es cierto, Lorenzo viene de un trabajo del técnico anterior, Peckerman. Pero me habían contado que hace un año, antes de Peckerman terminar con la selección colombiana de fútbol, los dos se habían abierto del parche, se habían separado futbolísticamente. Del clásico de la montaña, sí, me parece que es muy justo para el Deportivo Independiente Medellín. Porque es que desde el inicio del partido, Medellín fue el que propuso más ante el equipo Atlético Nacional. Y voy a utilizar una palabra que se necesita en el fútbol para ganar, actitud. Y eso tuvo precisamente Independiente Medellín. Pero el fútbol es muy curioso. En los primeros 45 minutos Medellín por lo menos debió haber anotado tres goles. Pero Nacional tuvo la opción más clara del primer tiempo con Jefferson Duque. Me llama la atención que para la complementaria Nacional el técnico deje a Dorland Pavón tanto tiempo para ingresar. Mire, Dorland puede llevar tiempo sin jugar en Nacional, viene de una lesión. Pero el Dorland con una pierna y lo demostró porque entró e hizo un remate de media distancia hacia el pórtico del Deportivo Independiente Medellín. Debió jugar Dorland Pavón, bien por Medellín. Y no me meto al bus o no le doy el cepillo al señor Arias, que aquí le decían hasta Alfredito de la Fe. Yo al señor Arias, desde que llegó al conjunto deportivo Independiente Medellín. ¿Usted sabe quién es Alfredito de la Fe? Por supuesto, pero no es técnico de fútbol, es un artista musical, señor. Lo del técnico de Independiente Medellín desde que llegó al equipo rojo de Antioquia, lo he dicho. Es un hombre de charreteras y lo está demostrando con este Independiente Medellín. Es más, insisto, el marcador fue corto. Me parece que Medellín debió haber ganado por lo menos con un gol más. Señora Maral, en la rueda de prensa lamentable lo suyo. Lo que me dio... Digo mentiras, digo mentiras, eso no lo han dicho acá, no mentiras. Lo voy a decir yo, lo que medio le entendí es que el equipo jugó muy bien y tuvo muchas opciones de gol. Tres opciones para un equipo tan grande como Atlético Nacional es lamentable. Don Rafa Gol. Bueno, gracias Aldabó. Cerramos los conceptos sobre el clásico con Sebastián Exertía. Ayudar a Luciano un poquito, buenas noches, buenas noches para todos. Con respecto a la selección cortito, para mí es sumamente importante el triunfo de Colombia sobre Venezuela. Como decimos nosotros, un partido muy chivo, muy chivo para Colombia porque él ha pasado mal con Venezuela. Era primer partido por los puntos, importantísimo empezar ganando. Y bueno, el funcionamiento empezará a ser mejor a medida que corran los partidos. Hay que dar tiempo, hay que dar oportunidades y esperemos que le vaya muy bien a Néstor Lorenzo y a la selección colombiana. Con respecto al clásico, no sé si Nacional tuvo miedo o no tuvo miedo. Para mí Medellín salió con todo a jugar un clásico como se debe jugar. Los clásicos y las finales se ganan. Después si se pueden jugar, se juegan. Pero Medellín tuvo mucho juego, metió por todos lados. Me parece que le faltó un poquito de compañía a Pons para poder llegar más claro al área con más libertad. Metió mucha gente en la mitad de la cancha y Nacional se vio sorprendido. Miedo no creo que tenga, pero se vio sorprendido. Lo desbordó por todos lados Medellín. Creo que las situaciones de gol de Nacional, que tuvo muy claras, poquitas pero claras, vinieron por la inercia que tenía Medellín de ir a buscar el partido, el resultado, cometieron algunos errores y ahí encontró Nacional la situación. Lo de Dorl Lampagón es un jugador muy importante. El tema que sí tiene que ver que venga mucho tiempo sin jugar, más allá de la jerarquía que tenga, porque tuvo una lesión fines de julio. En el Solio es muy difícil de recuperar. Y por un partido como este, que sí es importante, obviamente, lo podés perder por mucho tiempo más si se resiente de la lesión. Entonces, no, yo creo que el técnico sabe, lo ve y no estaba, no estaba para jugar mucho tiempo. Lo puso ya con el resultado en contra. Cambió un poquito la cara del equipo, pero no le alcanzó. Medellín, un muy justo ganador del Clásico. ¿Justo ganador? ¿Cómo así? Bueno, vamos a hacer esta pausa al nombre de las caseritas, 30 años de sabor incomparable. Ya regresamos, permiso. Estás viendo El Superdebate. Bueno, proseguimos en El Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Hoy, en este día, estamos saludando de una manera muy especial, muy efusiva, a don Jorge Restrepo, el gerente general de Las Caseritas, 30 años. Bienvenido al Superdebate, don Jorge. Muchas gracias, Rafael. Muy buenas noches para usted, para la mesa de trabajo y a todos los televidentes. Darles las gracias, Rafa, por permitirme participar en este maravilloso programa, poder dar a conocer un poco más nuestra marca y que las personas sepan todo lo que hemos hecho en todos estos 30 años, manteniendo esos productos tradicionales, de los cuales vimos crecer. Y también contarles una pequeña reseña de la compañía, cómo nació Las Caseritas. Bueno, perfecto. ¿Cómo nacen Las Caseritas? Oye, le digo que su peinado y el mío están de moda y ese candado le queda de maravilla. ¿Cómo nacen Las Caseritas? Bueno, para mí de verdad es de gran satisfacción contar esta historia. Me llena de sentimientos porque esta empresa nace en la cocina de la casa, mi papá y mi mamá, y desarrollaron la primera galleta de mantequilla. De ahí con el tiempo nos fuimos vinculando cada uno de los hijos y cada uno aportando su trabajo, su conocimiento, y fuimos creciendo. Ya hoy en día estamos en una planta de aproximadamente 5.000 metros cuadrados. Generamos alrededor de 410 empleos directos y unos 2.000 indirectos. Desde ahí, de esa planta, despachamos a todo el país. Qué bien. Bueno, a ver, don Jorge, esta pregunta. ¿De dónde nace el nombre de Las Caseritas? ¿Cómo sale ese nombre al mercado? Bueno, el nombre de Las Caseritas es algo muy particular. Mi madre, como les conté, hizo las galletas en la cocina y de ahí ella misma salía a venderlas en las tiendas cercanas y la vendía como galletas de mantequilla caserita. Y ya los clientes la buscaban como que le vendiera las galletitas caseritas. Y de ahí viene ese nombre. Un nombre que hoy en día es nuestro principal activo. Qué bien, señor. Que Dios lo bendiga. Los verdes o los rojos, ¿quiénes comen más caseritas? Los hinchas de la Selección Colombia. ¡Ave María! Todos somos de la Selección, ¿cierto? A ver, que compran. Enseguida vamos a proseguir con don Jorge aquí para que nos cuente la historia de las caseritas. Muy bien, porque estamos con las caseritas. Un sabor incomparable. Bueno, retornamos al clásico entre Nacional Medellín, Nacional No Medellín. Pero hablamos con los hinchas a la salida del estadio. Los hinchas de corazón que van, apoyan. Los hinchas del Medellín. Y tiene razón, porque lamentablemente anoche no dejaron entrar a los de Nacional. Una falla garrafal de la alcaldía. Yo no estoy muy bravo porque ganamos de arepa, me imagino que los hinchas están bravos. El clásico es con hinchas de Nacional y Medellín. Y anoche me parece que estaba todo dado para que los hinchas del Nacional estuvieran en su tribuna. Ahorita estaba viendo el clásico, empecé a ver el clásico de Millonarios y de Santa Fe. Y los de Santa Fe estaban en su tribuna, sin ningún problema. Anoche debió haber pasado igual. Bueno, los hinchas de corazón hablaron así al final del partido con Don Elkin, la voz. Voy a saludar al hincha de corazón, el hincha del medallo que llegó al estadio Atanasio Girardot. Más de 28 mil hinchas de corazón. La victoria de medallo 1-0 sobre Atlético Nacional. Fútbol en paz. ¿Qué piensa del partido? El partido es muy bueno. Fue un justo ganador, siendo Nacional un equipo bueno, pero es que hoy fue justo ganador en Medellín. Desde un principio debería haber ganado lejitos, lejitos en el primer tiempo. Que Dios lo bendiga. ¿Qué, niño, cómo me le va? Bien. ¿Cuál es su nombre? Matías. Matías, ¿y el partido qué? Bien. Yo soy hija de Nacional, pero mira, voy a mi papá. Ah, esto sí es bonito, señor. Que Dios lo bendiga. ¿Y el partido? Ah, un excelente partido, bien planteado por los dos equipos y gracias a Dios se nos dio la victoria. Fútbol en paz. Fútbol en paz. Qué bonito. Señora bonita, ¿y entonces? Ah, entonces, es fútbol en paz, como dijo el compañero. Bueno, estamos en una fiesta hoy, una fiesta roja, porque en Medellín nos trajo una gran alegría en esta noche. ¿Y usted qué piensa el partido? Excelente, excelente. Medellín está jugando para ser campeón. ¿Usted qué dice, niño? Que Medellín está jugando muy bien. Sí. Ya por fin somos líderes otra vez. ¿Cómo llama su papá? Kevin. ¿Y su mamá? Milena. Ah, qué bien. Vea, choquela, parcero. ¿Y el partido? Acá ganamos clásicos. El Medellín es el mejor. ¿Usted qué piensa del partido? ¿Usted qué piensa? No, esto es muy bueno. ¿Qué? Yo muy bueno. ¿Qué hubo, joven? ¿Usted qué, hombre? ¿Usted qué? Bien, solo rojo. Solo rojo. ¿Qué hubo, joven? ¿Usted qué piensa? Hombre, jugamos un excelente partido. Pero Nacional, tienes que jugar, hiciste mucho tiempo. Vamos rojo, vamos para adelante. ¿Usted qué piensa, joven? Monólogo de parte de Medellín y Nacional, nada que aportó. Triste, pero ganamos. ¿Qué hubo, joven? ¿Usted qué, hombre? Bien, hermano. Feliz, contento. Porque le ganamos al verde. Nos lo sacamos de encima. Que iba al rojo. Yo no puedo porque yo te... Yo no puedo porque yo todos los días escucho tu programa de la mañana. ¿Sí? Ah, eso está bien. Luis Mejía. Ah, usted. Luis Mejía, hombre. Es popular Mejía. Usted. Ganamos y que lo llaman los verdes. Uy, cuidado, joven. ¿Usted qué, hombre? Así como me estrelló la cabeza, le estrellamos ahí. La delantera y la defensa. Sureño. Otra vez será. Y el partido en paz, ¿cierto? Clásico del rojo vivo porque el DIN dominó de principio a fin. En paz. Gloria a Dios. Fútbol en paz, Júlio. Fútbol en paz. No más Amaral en Atlético Nacional, no más. Hoy debe ser el último partido de William Amaral. Sigo saludando el hincha del corazón, joven. No, hermano, ¿usted qué? Bien. ¿Cuánto vino? Ahorita. Ahorita vino. ¿Y el partido? 1-0 ganamos. Sí. Sí. ¿Cómo celebraste el gol? Ah, gritando y cantando. Qué joven. ¿Usted qué, hombre? ¿Veo a usted la novia? No. Ah, ¿está Margarita o es Patricia o es Milena? Rosa. Ah, es Rosa. ¿Y el partido? Muy bien, muy bien. Buscamos rival para el próximo clásico. No hay nada. Los hinchas que nos duvieron fueron los del Nacional porque ni dinero. No, no te amo. Ganamos. Un partidazo jugamos y ganamos. Había que ganar como se, ganamos. Vea, señorita, ¿cómo le va? Ganamos. Era, nos tocaba esta vez a nosotros. Vivamos felices. Usted ve que hace frijoles muy buenos. ¿Me va a invitar? Va a tocar. Con pezuña. Sí, con pezuña. Con pezuña bien limpia. Sí, yo ya la bendiga, señor. Fútbol en paz, ¿cierto? Fútbol en paz. Vamos para la casa felices. Felices. A ver la repetición. ¿Usted qué dice el partido? Cuando gané el rojo, duermo aquí. Cuando gané el rojo, duermo aquí. ¿Cómo duerme? A ver. Ay, qué carita. Señores, voy a terminar con los hinchas de corazón. ¿Usted qué dice? Un saludito para los verdes ahí que le ganamos 1-0 el día de hoy. A ver, esto sí es bonito. Mira esta torta, señoras y señores. Bienvenido al estadio medallo. Medallo, el nuevo perrito que te va a acompañar. Este es el nuevo medallo campeón. Que suerte me trae el perro a mí al estadio. Llega y gana el medallín. ¿Qué va, yo? Y esta torta, ¿con quién te la vas a comer? Esta torta, primero que todo, lo doy gracias a Dios por esta oportunidad. Le voy a comentar lo siguiente. Al abogado de corazón, Oscar Gaviria. Que es muy amigo, no es el estadino de medallo. O sea, que venga para que come el pedallito. ¡Parte! Señoras y señores, vamos a partir la torta con medallo. Le voy al nuevo perrito acompañando al Deportivo Independiente de Medellín. Señores, aquí terminamos con ellos. Un aplauso, fútbol de... Rafa. Bueno, la gente feliz. A la gente le gusta. Bueno, siempre es bueno ganar, Oscar. Ya me hizo acordar de algo que se me había pasado. Nacional ayer no quiso jugar. Perdiendo y hacían tiempo. Tiraban la pelota afuera, ¿eh? Qué raro eso, ¿eh? Qué raro eso. Un equipo tan grande que no cabe en Colombia como nacionales. Qué raro eso, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? ¿Para que me saquen la roja? No te digo nada. No, usted puede hablar. Pues si es grosero. Pero es que... Es que cada que hablo... Y no cuágame los sapos que quieren meter aquí, viene la amenaza de una roja. Como dicen por ahí, mejor calles, hermano. Si no, no acaba el programa. Yo no te voy a irme hoy. Bueno, entonces... Pero si no repito lo que ustedes dicen... No, no. ¿Qué querés que diga? Medellín ganó. Fuera, barraquera. Ese partido nunca se volverá a ver. Listo, ya lo he dicho. Así es. ¿Qué es eso? Yo lo voy a aclarar. Claro. Pero no digo, yo lo voy a aclarar a la audiencia y al señor González. Y yo saludo a la señora porque es mi amigo. ¿Qué culpa tengo yo? Lo que usted quiera, háblelo. Solamente es que cuando los demás van a hablar, usted los interrumpe. Y eso es un acto de mano de educación. Y por eso le tengo que sacar a la marilla. Y a mí no me interrumpen a todo ahora. Entonces, si no es así, entonces lo tenemos que echar. A mí no me interrumpen a todo ahora. Para que lo respeten, compañero. A ver, dale, cirujano. Bueno, y Amaral decía... No merecíamos perder así, dice Amaral. Entonces, como atacaron mucho, tuvieron mucha ambición. La pregunta para Amaral, que sigue metiendo algo de mentiras en las ruedas de prensa. De todas maneras, dice otra cosa. Dice, el fútbol colombiano está muy emparejado. Hay técnicos muy interesantes en otros equipos. Porque le preguntaron, bueno, y Nacional, ¿cómo así? Y Nacional, entonces, solamente puede con los equipos chicos y los equipos grandes, ¿qué? No, 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 no. Dice Amaral, esto está muy parejo en el fútbol colombiano. Bueno, respuestas del técnico brasileño, mi estimado Rafa Gómez. Esos son los aportes. Ganó Medellín y me parece que se ubicó en una buena posición y es el objetivo que tiene trazada la gente roja. La ciudad debe mejorar muchas cosas porque es otro partido perdido y sigue cediendo puntos ahora porque, a pesar de que era visitante, ese es el estadio donde habitualmente juega el equipo verdolaga. A mí me parece que ni los jugadores de Atlético Nacional ni el cuerpo técnico, pues, tuvieron en mente lo que es un clásico para el hincha de corazón del equipo Atlético Nacional. Yo sigo insistiendo. El equipo tuvo una actitud baja para ganar el partido, lo que sí tuvo el conjunto deportivo independiente Medellín. Y, ojo, que la pregunta no fue esa veloza, la pregunta fue al técnico de Nacional. ¿Por qué ante equipos grandes Nacional se está dejando someter? Si habitualmente y por historia, Atlético Nacional independiente, si es grande o pequeño, el equipo sale a atacar. Y el técnico dijo que es que se está nivelando mucho el fútbol colombiano. Señor, no sea mediocre. Este Atlético Nacional necesita, por esa gran hinchada que tiene, entrar a proponer, y no lo hizo. Y bien por Independiente Medellín, excelente el partido del equipo rojo. Sigo insistiendo, por lo menos le faltó uno o dos goles a favor más de Medellín por lo que hizo en el terreno de juego. Definitivamente para Medellín es un envío anímico muy grande. Después de mucho tiempo de tormentas y tormentas, de no encontrar un equipo, de no lograr resultados, está en este momento como en una calma, tranquilo, trabajando con un muy buen plantel para lo que tiene que enfrentar. Y esto es lo que deja un clásico, un equipo muy bien parado. Y el otro, como Atlético Nacional, que lo venimos diciendo hace bastante tiempo, está como sin rumbo. Creo que todavía no supera esa eliminación con Racing de la Copa Libertadores. Ahora se le acumula esta derrota con Medellín. Entonces deberá sentarse, pensar, replantear realmente qué es lo que quieren y ver cómo encaminan este equipo que, más allá del resultado, es uno de los equipos más grandes de Colombia y tendrá que mostrarlo en lo que queda de la competencia. Bueno, estamos analizando el clásico Medellín 1, Atlético Nacional 0. Para usted, ¿quién fue la figura del partido, Gustavo? Para mí, la figura del partido, no, hay varios jugadores como figuras. Lo que pasa es que el gol, el gol desequilibra todo. El gol que hace Diego Moreno, por eso nosotros lo elegimos como figura. Pero también está Joaquín Varela, se jugó un partidazo el uruguayo, no perdió un balón, apoyó concentración. Y también Alvarado, Alvarado, que fue clave en la intensidad de juego para meter allá a Nacional en su propio campo y no dejarlo salir. Alvarado, entonces hay jugadores de picos altos en Independiente Medellín. Al final nosotros, aquí en el grupo Rafa Gol, elegimos como la figura a Diego Moreno por el gol. Bueno, muy bien. Vamos a hacer esta pausa, luego vamos a analizar quién fue la figura del partido. Hacemos la pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Permiso. Estás viendo el Súper Debate. Hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano, es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta. Bueno, hoy estamos con las caceritas. 30 años. Oye, son 30 años de sabor incomparable. Vean estos muchachos aquí, cómo les encantan las caceritas. Miren, se me aluciona usted qué está comiendo allá. Bueno, aquí Luciano, Gustavo, todos, a ver con caceritas. Muy bien. Esto es riquísimo. ¿Ah? Caceritas. Oiga, con sabor a queso. Quesuditos se llaman estas caceritas. Está riquísimo. A mí me gustan las rosquitas, las roscas. Es una cosa espectacular. Pero quiero saludar a Juliana en esta noche. Juliana, ¿cuáles son las marcas que tiene las caceritas? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, nuestra marca Las Caceritas tiene tres líneas, el cual son la bizcota que está diseñada para regalos y fechas especiales, la natural que está diseñada para todo aquel que se quiere cuidar y la tradicional que son todas las rosquitas, la cuca y la torta tradicional. Bueno, Las Caceritas, una tradición familiar hecha sabor, 30 años creando magia de un sabor incomparable. Endulza tu vida con los deliciosos productos tradicionales que tenemos para ti. Tortas, galletas, hojaldras, snack y mucho más. Encuéntralos en supermercados, autoservicios, tiendas, confiterías o en nuestros puntos de venta en Sabaneta, en Envigado, sector del Aguacatal a la Cacerita. 30 años de sabor incomparable. Bueno, proseguimos en el superdebate. Tenemos preguntas de los personajes del fútbol que siempre le hacen preguntar a la mesa y la mesa responde. Buenas noches. ¿Quién nos habla y cuál es su pregunta? Amigos de Rafa Gol, para ustedes quién fue la figura de Nacional y la figura de Medellín en este clásico que acaba de pasar. Y otra cosa, ¿cómo le ven eso de que no puedan entrar los hinchas visitantes? Duro, ¿cierto? Ustedes me lo dirán. Yo me llamo antes, yo me llamo Nino Bravo. Es el viento que se vio. Saludos para Rafa y todo su equipo. Rafa Gol, 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 Gol. Bueno, muy bien, don Nino. Nino, ¿qué le respondemos, Luciano? Extraordinario. Es mejor que Jesse Uribe. Sos un genio, Luciano. Qué tirazo, qué tirazo. La figura de Nacional, Kevin Mier, del otro, no me acuerdo. Oiga, Kevin Mier, la figura de Atlético Nacional para Medellín, según acá algunos, no atacó, pero fue la figura Kevin Mier, ¿ah? Y de Medellín hay varios jugadores para resaltar grandes figuras. Alvarado, uno, el uruguayo Joaquín Varela, dos, y el autor del gol no se puede dejar afuera. En un top tres. De Nacional Mier, indudablemente, gran salvador. Y de Medellín me parece que Alvarado, el ex-Walford de Inglaterra, espectacular, se copió la cancha ese hombre. Para mí, Nacional, Kevin Mier, y ojo, si se está dando como figura un central del Medellín, del equipo rival, y un volante de marca, quiere decir que el otro equipo atacó bastante, que controlaron al otro equipo. O sea que, o sea que, o sea que, me parece por ahí también hay que darle un poquitico a la Atlético Nacional. Yo me quedo, me quedo con el uruguayo Joaquín Varela, Independiente Medellín. Yo me quedo por Independiente Medellín y en el partido Diego Moreno, porque ese gol hizo que Medellín ganase el compromiso, y clásico es clásico en materia de puntos, y por Atlético Nacional Kevin Mier. Y le respondo a Don Nino, que seguramente está bravo, porque él es hincha de Atlético Nacional. El tema de no asistir hinchas visitantes a este clásico me parece que es involucionar, porque desde hace siete años no estamos viviendo esto. Pero en Cali, tampoco vi los hinchas del Cali. Pero es que yo no miro lo de Cali ni de Bogotá, yo miro el proceso que ha habido aquí. Y el tema de Don Gustavo, los inconvenientes nunca han sido en el estadio o dentro del estadio. Son en algunos barrios los mal llamados hinchas. Eso se llama involucionar. A propósito, como dentro de 15 días tenemos clásico, espero que permitan el ingreso solamente a la hinchada local. Dentro de 15 días puede haber clásico. Espero que se permita el ingreso del hinchado local, porque es que esta presioncita que el alcalde se equivocó, ¿por qué no lo dijeron cuando salió la medida? Ahora es que lo están diciendo. Para que el día que nos toque clásico como locales a nosotros, tengamos que decidir a los visitantes. Ah, ahora es que están cuestionando la medida. Pero cuando salió la medida, todo el mundo Cayetano Reyes. ¿Te parece que no trabajará conmigo? Desde que salió la medida lo estoy diciendo. Y Rafa me ha apoyado con ese tema. Lo estoy diciendo. ¿Qué me falta por el gol? Me encanta. Sí, rapidito. Diego Moreno por el gol. El tema de Alvarado y de Varela no es que Nacional haya atacado mucho, es que los centrales de Medellín prácticamente en gran parte del partido estuvieron parados en la mitad de la cancha y ahí era donde se cortaban las jugadas. Varela adelante del círculo. Ahí se inició la presión. Alvarado fuera del círculo central, casi en tres cuartos de cancha, recuperando muchas pelotas y fueron los estandartes de la presión de Medellín. Pero bueno, Diego Moreno por el gol. Son bien jodidos. Mierde nacional, sin dudas. Y lo de los hinchas, como neutral y que me gusta ir a ver fútbol y ver las dos hinchadas, que hace muchos años que en Argentina no lo podemos ver, es muy triste, muy triste volver a no tener hinchas visitantes. Bueno, tenemos preguntas. Buenas noches, ¿quién nos habla? Hola amigos de Rafa Gómez, soy el Quimjo Sevilla del canal WinSports. Yo les hago una pregunta. Para ustedes hoy por hoy, ¿quién es el referente, el jugador referente de Nacional y de Medellín en la cancha? Rafa Gómez, don Memín González, responda. Memín, Memín, a quien el técnico ayer lo sacó del partido miserablemente y lo mete dos minutos. El referente de Atlético Nacional se llama Dorlan Pabón Memín. Y por Independiente Medellín, la figura hoy por hoy es el goleador, el goleador del fútbol colombiano, C3. Para mí, hoy de Nacional es de Osa el jugador más importante. Y de Medellín, C3. De Atlético Nacional, Dorlan Pabón. Y del Medellín, hoy por hoy, C3. En los últimos años ha sido Dorlan Pabón, pero poco ha jugado. Y ya que está recuperado el técnico, lo ha puesto poco. Para mí, en Nacional en este momento es Kevin Mier y de Independiente Medellín, C3, el goleador. Para mí, en Nacional, por experiencia, más allá del presente, Cristian Zapata, Dorlan Pabón, Sheffield Rondú, que son y tienen que ser los referentes. Y sacar Atlético Nacional de este momento. De Medellín, para mí, Luciano Pons, por el tiempo y por lo que obliga y lo que contagia a sus compañeros. Bueno, muy bien. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Hola, amigos de Rafaúl. ¿Cómo están? Los saluda Johan Fano, jugador de fútbol profesional. Bueno, ya retirado. Quisiera preguntarles a ustedes qué jugadores recuerdan en Medellín y en el Nacional futbolistas peruanos. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Rafa, gol, 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 gol. Innegablemente, Cueto y la Rosa. Y aparte, en Independiente Medellín, los peruanos Malásquez, Franco Navarro, José Velásquez, Jorge Olaechea. Grande jugador estuvo Independiente Medellín del Perú. En Nacional, la cucharita Cueto, indudablemente el más importante y en Medellín, Malásquez. César Cueto, en Atlético Nacional, el inolvidable poeta de la zurda. Y en Independiente Medellín, Eduardo Malásquez. Claro, por Atlético Nacional Cueto. Yo sé que Velosa iba a decir Cueto por la cucharita, por Velosa. Claro, Cueto. Y por Independiente Medellín, Malásquez. Es que ese gol de métalo, métalo, ese gol ha generado historia. No tengo mucha referencia de los peruanos en el fútbol de Medellín. Sí Cueto, en Nacional. Un saludo a Fano. El martes voy por vos en el partido que jugamos todos los martes. Como no se ve la historia, se olvidan de Agapito Perales, por ejemplo. De Agapito Perales. No le voy a decir quién es. Búsquelo en Google, que ahí está. ¿Quién fue Agapito Perales? Y lo que significó Agapito Perales en el fútbol deportivo independiente. Agapito Perales fue en la época de los dinosaurios cuando ya comentábamos. Bueno, es que vos sos un muñeco de 18 años. ¿Qué hacemos? Pero debieras saber. Es que ese es tu problema. Que ignorar la historia. Y la historia es la que marca el devenir de los pueblos. Cosa que vos no entendés. Cosa que vos no entendés. Hombre, van a hablar de Oblechea de Malasca, pero se olvidan de Agapito Perales. Por si no lo recuerdan, hay un porro de Lucho Bermúdez que dice Los pupilos de Agapitos, los pupilos de Agapitos decidieron campeonar. ¿Por qué hubo esa música? Él no lo sabe porque como él quiere... Si te llamas Agapito. Si te llamas Agapito. Le voy a decir una cosa. Le faltó uno a usted de Medellín. Le faltó uno a Medellín. A usted le faltó un guapo de Medellín. ¿Sabe cuál? Franco Navarro. Claro, yo lo nombré. Y un peruano reciente nacional. No, yo lo nombré. Yo lo nombré porque no he tenido una roja, Rafa. Pero conozco tanto ese tema que lo canta el Matilde Díaz, no Lucho Bermúdez. Bueno, a ver, tenemos la tabla de posiciones. Bueno, vamos a invitar a don Jorge. A ver, porque vamos a rematar el tema aquí con don Jorge de precisamente... Ese es el problema de no leer la historia. No, no, no. Aquí vamos a invitar a don Jorge. O sea, habla comiendo. Porque nos faltan todavía... Son directores técnicos, por ejemplo. A ver, para esta gran empresa. La pregunta, don Jorge, ¿dónde la gente puede encontrar los productos de las caseritas? Bueno, Rafa, nuestros productos los pueden encontrar a nivel país en los principales almacenes de cadena, supermercados, autoservicios, tiendas de barrio. Y en nuestros puntos de venta ubicados en Sabaneta, en Vigado y La Guacatala. O también los pueden pedir a domicilio al 444-0325. 444-0325. Si hablamos de un objetivo, ¿cuál es el objetivo de las caseritas como tal? Bueno, el objetivo de hoy, Labo, es seguir manteniendo esa unión familiar que es lo que ha hecho construir esta gran marca. Seguir aprovechando todas esas oportunidades que Dios nos va dando en el camino. Y seguir manteniendo todos esos productos tradicionales que, como dije antes, son los que nos han acompañado en la vida. Rápidamente, ¿qué le proponemos a cada uno? ¿Qué le va a regalar según la cara? A Ezequiel, ¿qué le puede dar? ¿Yo puedo pedir algo? Claro que sí. No, estos bizcotes desde que llegué para el mar. Listo, esos. Para el mar, una cosa impresionante. A Rojave, le podemos dar los corazones de chocolate. Excelentes. Ah, pues pensé que era todo el negocio a Rojave. A don Gustavo Osorio. A don Gustavo le podemos regalar las tortas endinadas. Yo puedo comer de todas esas cosas porque no soy diabético. Bueno, como sé que Luciano no puede comer dulces, las rosquitas también. A Velosa le recomiendo que le dé una cuca. Pastelitos de Arequipe, ¿sí o no? A Velosa mejor que los pastelitos de Arequipe. Él quiere es una cuca. Muy buena elección. Él quiere es una cuca, pero bueno. Es cuquero. Sí, ¿a don Rafa Gol qué le recomienda? A don Rafa Gol le recomendamos las galletas de mantequilla con la puntica de chocolate. Ah, la puntica. Y a mí, y a mí. A usted los corazones para él. A mí me gustó la puntica de chocolate. Listo. A mí me gustó la tendencia. Señor, siga triunfando. Muchas gracias, hombre. Oiga, le dame un abrazo porque son 30 años. E, A, B, María. A mí me gustó. Ya parece que está 25, pero tiene 30. Gracias, Rafa. Felicitaciones, hombre, Jorge. Qué bueno tenerlo acá y qué bueno poderle decirle a la gente que puede disfrutar de un producto de excelentísima calidad. Sí, señor, así es. Muchas gracias. Hasta luego. Saludes a la modelo de Velosa. Vamos. Bueno, por favor, Luciano, regáleme un número rápidamente del 1 al 20. Vamos a ver, del 1 al 125, pero dame uno del 1 al 25. 20. El número 20 corresponde a Luis Suárez. Una persona... Está en Boca. Una sola persona está viendo el programa, vive en el centro de Medellín y dice que Pedro Sarmiento. ¿La respuesta correcta? La O. Correcto. Sí, señor, Sarmiento ha estado en el verde y en el rojo. Bueno, a ver, a ver, por favor, Gustavo, del 25 al 50. El número 31, el de Diego Moreno, hizo un gol de Arepa ayer. Carlos Mario Arias. Siete personas ven en el programa. Cuatro hombres, tres mujeres viven en el barrio Belén. Y la respuesta de él es, ¿quién dirigió a Nacional y Medellín? Un técnico, Hernán Darío Bolillo Gómez. Correcto, ¿cierto? Sí, claro. A ver, señor Velosa. El 71. El 71, ese es del 50 al 75. José Ignacio Mejía, tres personas, dos hombres, dos personas del programa, un hombre y una mujer, vienen en Sabaneta y dice que Juan José Pelaez. A ver. El 92. El número 92 para Juan Esteban Dios, a tres personas del programa, dos hombres, una mujer, vienen en San Jerónimo. Y la referencia de él es el Bolillo Gómez. El 100. El número 100 corresponde a Margarita López, que vive en el municipio de Bello. Seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres, y dan al Bolillo Gómez. 125. Y el número 125, finalmente, ese es para otra dama, Janet Restrepo de Sabaneta. Janet Restrepo, allá cuatro personas están viendo el programa, cuatro, dos hombres, dos mujeres, y la respuesta de ella es Juan José Pelaez. Correcto. Vamos a los vitrinazos para despedir el programa. Luciano, ¿usted tiene vitrino o no? Sí, señor. A Esteban, Luis y Daniel en el retiro, y al señor Gustavo Gómez Suárez en Bello. Claudia y Nelson, hinchas de Independiente Medellín. Evelia Huilar, en la cafetería, el segundo piso del estadio Atanasio Girardot. Para Tomás Bisnieto, de Doña Rosy, y Donald, hinchas de Independiente Medellín. Bueno, en Girardot, al médico Juan Ignacio Torres, a Diego Armando Agudelo, Leonel Ramírez, y en Medellín, a Giro López y al Capi Freddy Pineda. Para Don Rafael y su hijo Francisco, en el barrio Guayabal, el orgullo de la dorada Caldas, ahora con un puesto en la Marte número uno. Y para Don Jorge Londoño, que en el 2023 sigue repotenciado. Para mi amigo Maestro, excelente periodista, político, está de cumpleaños, Don Nacho Mejía. Para Eugenio Prieto, que también está de cumpleaños. Para el sub-10 de la jaula de Viva Envigado, el equipo de mi hijo Emiliano, que está en la final de un torneo. Bueno, tengo un vitrinazo para Mariano Espina, para su hija, Lina del Mar. Sí, en sus grados de especialización en la Universidad de Afit. Un abrazo para ellos. Bueno, mis amigos, ya nos acabó el tiempo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz, me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace confiado. Un abrazo para Ruth en Bogotá. Lo mismo para Aña, Doña Ana y toda mi familia. Dios les bendiga a todos. Permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!